Esta semana inicia la zafra en Pérez Celedón y el Ministerio de Agricultura y Ganadería tramitó ya un 60% de los permisos a los productores para la quema de caña de azúcar en el horario permitido por ley. En el cantón existen alrededor de unas 600 unidades productivas y a la fecha se otorgaron 350 permisos, por lo que hay un 40% que aún no tramitado el mismo. Nosotros habilitamos un WhatsApp de la agencia que es el 8554-6060 y con ese WhatsApp hacemos toda la tramitología de los productores, tanto permisos de quema como solicitudes de registro de pimpa, todo lo que conlleva la parte de digitalización de la institución lo realizamos a través de esa página. Y es muy importante, Carmen, de que el productor que saca el permiso que venga a retirarlo, porque nosotros ahorita, le estaba preguntando al compañero, hay unos 50, 75 permisos que no se han retirado. Eso es como andar yo en la calle teniendo la licencia guardada en la casa y manejando un vehículo en la calle. Si me pasa algo, la ley me va a castigar porque yo no ando el documento. Y si me pasa algo y yo ando mi licencia portándola, pues la ley me va a tratar con cierta consideración. El productor tiene que andar el permiso siempre, el día que va a quemar, siempre tiene que andar el permiso respectivo. Entonces nosotros hemos tramitado ya una buena cantidad, ya estamos listos para la zafra y esperemos que todo se lleve con normalidad. Como siempre, los productores muy responsables y las empresas muy responsables lo han hecho de esa manera. El que no es responsable, pues también no saca el permiso porque aduce que no lo necesita, pero sí el decreto dice que es obligación de todos los productores sacar el respectivo permiso. El horario permitido por ley es de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Por eso los horarios establecidos tienen una connotación, o sea, no es un horario que fue inventado, es un horario que ha sido estudiado. Las condiciones como el viento se comporta en el día con respecto a la tarde-noche es muy diferente. En el día el viento corre un poco más superficial, horizontalmente, y en la tarde-noche es más tipo columnar o tipo vertical. Entonces, cuando se hacen quemas en la tarde-noche, el humo tiende a subir hacia la atmósfera y se descarga en las partes montañosas. En cambio, en el día es muy diferente. Cuando se hace una quema aquí cerca del Ministerio de Agricultura, en el Hoyón, por ejemplo, en horario no establecido, la ciudad se queja. La ciudad se queja porque la ceniza, el humo, el hollín, todo eso viene a parar acá la ciudad. Entonces, si la práctica de quema se hace basándose en el tiempo, el comportamiento del humo es diferente. Igual que las cenizas, pues sí hay contaminación. Si hay contaminación, pensemos también que la práctica de la quema es una práctica ancestral, ¿verdad? Desde nuestros colonizadores utilizaban la práctica de la quema. Entonces, es una condición que se ha valorado mucho a nivel nacional. Quienes incumplan este horario o quemen en otras horas están expuestos a la ley. Las personas deben presentar las denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial. Va a llegar el momento, no sé, de que vamos a tener que minimizar lo del asunto de las quemas. Por ahorita hay un decreto que faculta a la institución a otorgar los permisos y también hay un decreto que faculta al productor de hacer uso de la práctica de la quema como una práctica responsable que tiene que manejar el productor. Y si hay denuncia, tiene que irse a la OIJ, ¿no? Correcto. Si hay una denuncia, tiene que ir directamente a la OIJ. El productor que le queman el cañal en hora del día por vandalismo, él automáticamente tiene que venir a la OIJ a interponer la respectiva denuncia. Porque si después él es denunciado, él no va a tener cómo defenderse porque realizó una quema fuera del horario establecido. Entonces, lo ideal es, pasó un accidente, alguien que le quemó el cañal, él tiene que venir al Organismo de Investigación Judicial a poner la respectiva denuncia. Y posteriormente, el productor tiene que responder con su patrimonio. Y también hay días multa, hay días cárcel, que lo define el juez al final, cuál es la sanción que se le va a aplicar al productor. Este año, para facilidad de los productores, disponen del número 85-54-60-60, con el fin de que puedan hacer los trámites vía WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!